Hola, hola, hoy les enseñaré cómo obtener los personajes que son Mewtwo, Lucas, Roy y Ryo. Esos personajes no los podemos encontrar en el modo de juego, entonces tenemos que comprarlos. Y es aquí. Vamos a la tienda E-Shop. A la tienda de Wii U. Presionamos el número uno para ir a la tienda de Nintendo. Ahora tenemos que esperar. Tenemos que esperar un poco. Y esta es la página donde compramos todo lo para el Smash Bros. Aquí están los paquetes de muchas cosas que podemos obtener, pero para obtener los personajes está en la página número dos. Y aquí está el paquete de personajes, de combatientes. Si eligen el de 1796, este es solo para la consola Wii U. Si escoge el de 2196, es para si ustedes tienen Nintendo 3DS o Wii U. Pero yo solo tengo Wii U, entonces ya adquirí este, ya no puedo obtenerlo. Le seleccionamos ahí. Y lo seleccionan y se van a artículos seleccionados. Luego siguen el pequeño proceso, solamente tienen que pagar un poco el dinero, más algunos taxes, dependiendo del país. Este dinero, 1796, cambia en diferentes países, depende de donde tú estés. Y aquí están unas imágenes de los personajes, Mewtwo, Ryo. Luego de eso, que hayan obtenido la descarga, se salen del juego y luego entran al juego otra vez y les pedirán la actualización. Y ustedes solamente seleccionan sí. Y la actualización se hace por ella sola. Y cuando ustedes entran al juego, ya obtendrán lo que es los personajes. También obtendrá un escenario con Ryo, si no me equivoco. Es todo.